Está sintonizando la radio del barrio, la radio del 23. Y te dejo invitadísimo para no perderte la segunda temporada de sesiones en vivo de tremendos músicos artistas. A continuación, te dejamos con el lanzamiento de la sesión de Gato Seco en Casa Bugambilia. ¡Subieron la sesión! ¡Subieron la sesión! ¡Subieron la sesión! Todo lo que me hace ser feliz ¡Yeah, yeah, yeah! Me desperto al escuchar tu voz, ya está dándome los buenos días Y aunque piensa que te vas por fin adicto, me tienes todo el día Cada hora es una angustia veloz Bicho frio de apetito feroz Se me baldía en tu mano y no dejas nada I wanna ride, ride, far away from you I wanna know that you are, dead and needs for good I wanna feel, feel, que te mueres de frío I wanna ride, ride, far away from you I wanna know that you are, dead and needs for good You don't wanna feel, feel, que te ahogo en un río No es lindo estar pa' ti, no es lindo darte todo, todo Y todo te sienta bien, me tienes en el lodo Lejos de lo que me sienta bien, bien, bien Eres un bicho que se impone y me carcome Me descompone y no se va Me acuesto recordando tu piel, me desvelo amasando tu ser Desayuno con tu angustia y no dejas nada Ya te deja en paz, no te quiero más Aquí, deja de hablar, tu veneno es vil Toc, toca todo, oh, ey Todo lo que me hace ser feliz Na, na, na Esto es Gato Seco, aquí, en la Casa Bugambilia La casa más linda de la música, pura gente hermosa, aguante Muchas gracias por la invitación Fumando esa mota, dándole vuelta a la esquina Me encontré con esa que algún día dijo ser mi amiga ¿Cómo te va, girl? Me rompiste el corazón, eh Nena, ¿qué esperas que te diga de esto? Me fui por ahí donde me tiraste La esquina donde tú me desolaste Y parece que nada queda de nuestro amor Si te veo por ahí, espero que estoy feliz, yeah La mente no jugó mal a pasadas, yeah Y, uh, te ves bien Yo lo estoy también Espero que no piense que quiero hacerte perder el tiempo Lo que pasa es que creía que el tiempo era nuestro Ya no sé cuál es la forma correcta De partir la torta en esta fiesta Te llevaste casi un kilo de tierra del corazón Ahora la semilla que tenía en el cajón No van a darme nada en abril Esa cosecha no me va a volar a mí Si te veo por ahí, espero que estoy feliz, yeah La mente no jugó mal a pasadas, yeah Y, uh, te ves bien Yo lo estoy también Y así me fumé Toda la palabra dentro de mi mente Ahora floto en pena latente Tu silueta se fue de repente Girl Y aunque no me sirva el arrepentimiento Igual no importa, te repito que lo siento Nunca quise decir eso, girl Cuando fumo me arrepiento Y pienso si te veo por ahí Espero que estoy feliz, yeah La mente no jugó mal a pasadas, yeah Y, uh, te ves bien Yo lo estoy también No Muchas gracias, Bugambilia ¡Bugambilia! Si te veo por ahí, espero que estoy feliz, yeah La mente no jugó mal a pasadas, yeah Y, uh, te ves bien Yo lo estoy también Espero que no piense que...